Ellos son algunos de los rostros y las voces de cada proyecto televisivo radial que cruza el éter. Muchos piensan que su profesión es asunto de coser y bordar, que es solo suerte o don divino otorgado a sus timbres vocales. Nada más lejos de la verdad. Este es oficio de empeño. Requiere de largas horas dedicadas a la autopreparación, puesta en práctica de rigurosas técnicas, ejercitación de la memoria, a plomo y aunque usted no lo crea, de muchísima audacia. Requiere de que usted, cuando salga de su casa, las personas lo vean como una persona llana, como una persona cercana, una persona agradable, jovial y sobre todo una persona que tiene una conducta social que dice mucho con respecto a lo que está en cámara, lo que sale en un micrófono y también con lo que es uno. Es decir, es ser uno mismo ante la cámara y el micrófono. Estos hombres y mujeres viven con pasión cada minuto de su trabajo, a pesar del tiempo que les resta a los de casa, a pesar de incomprensiones y riesgos. Anécdotas son miles, en 30 años, imagínate. Llegar, por ejemplo, a cirugía en Boyarriba también y que las personas te identificaran y visitar de golpe y por raso las 27 casas que hay allí y tomar café 27 veces seguidas porque es lo que ellos te brindan con muchísimo amor. Y, no sé, cosas así que es realmente como los televidentes, los que te escuchan, te demuestran su cariño, su manera de demostrarte tu afecto. A las nuevas generaciones, bueno, yo soy de las nuevas generaciones prácticamente, llevo muy poco tiempo en este fascinante mundo de la palabra, pero los nuevos, los que están iniciando ahora, por supuesto, que sigan, sigan a los grandes maestros, a los que ya son más consagrados, que vean mucha televisión, que escuchen mucha radio, sobre todo que lean mucho, que estudien y que estén listos para aprender y para dejarse llevar por los que tienen más sabia, más tiempo y más experiencia. Todos los días uno debe de prepararse mucho más, todos los días uno debe de respetarse mucho más, precisamente como respeto a la profesión y a las personas que reciben tu trabajo. En este oficio siempre estamos aprendiendo, no solo de los que llevan más años, sino también incluso nosotros aprendemos de los nuevos. Así que todos somos una familia que pienso que debemos ayudarnos y siempre estar preparándonos constantemente. Granma tiene el privilegio inmenso de contar con alrededor de medio centenar de locutores profesionales. A ellos y a quienes anhelan hacer de este un oficio de lealtad y fe a sus sueños, felicidades e infinita gratitud. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.